Hey muy buenas a todos gente, bienvenidos a un unboxing, a un unboxing más para el canal Hoy vamos a abrir la última cajita de los pins, la cajita de pins de los iniciales que me hacía falta Ya habíamos abierto Charmander y Olvaso Hoy terminamos con Squirtool que era el que me faltaba Y como solo vienen 3 sobrecitos, voy a abrir una latita Para complementar un poco más el video De estas latitas, vamos a abrir todas las diferentes latitas que hay después de este video Así que vamos a ver si nos sale aquí lo que andamos buscando Que sería el Charizard Humilde o el Mewtwo entre los edificios O sea, el arte alternativo Así que vamos a comenzar Ahí va, ahí va A ver lo que entendí bien Códigos para los que dan Pokémon GO En la cajita tenemos El pincito Ahí está, chulo el pincito Y la carta promo de Squirtool Con el regalito de Pokémon GO Muy bien Tenemos Uno Dos y tres Vamos a ver Si podemos Completar la colección O no va a haber día de Dios Que no mueva la cámara Ahí se ve bien Si Vamos a comenzar Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Cuidado Cuatro para adelante Y le damos con Toño Energía de lucha Tenemos Cupitar O preparada Un Camerut Un Charmander Un Eevee Un Numel Tenemos Raticay Galola Un Tranquilo hermano Un Charmille Un Rivers Y de último tenemos a Un Zapdos Rarro Se ve decente Se ve decente Se ve decente Si, si, si Se ve decente ¿Dónde está nuestro amiguito verde? Míre Ve que está Código Núcleo Segundo Sobre Código Núcleo Un Fieléctrica Cramero raro Camerut Blanche Un Big Battle Detrás Un Ratata Un Numel Un Raticate Enfoca Tranquilo hermano Un Spinora Que es Dito Hoy si te caché papu Hoy si te caché Hoy no me la jugás Y de último tenemos Un Un Tayranita Raro Vamos a proteger A nuestros queridos Jamequinhos Pau Y por acá Pau Muy bien Un Hit Último Sobre De la cajita De Squirt Show No tenía mucha fila Gracias por decepcionarme ¿Código? Código dije 1, 2, 3 4 Energía De la verde De la buena Cursamos Satu Blanche Un Solrock Quiero un Lunaton Rivers Un Wolvasur Un Natu Un Ambipon Un Slowpoke Tenemos un Larvita Un Golizo Pot Rivers Y de un ¡No! ¡No! ¡No puede ser! 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 Arcoiris Siempre se me olvida la palabra en inglés No te la creo Había visto que en las casas de Squirtle estaban saliendo buenos hits Pero no, no te la creo Ya está Con esto se paga la cajita Creería yo Minitín ¿Quién te necesita? Solo porque quería rellenar Vamos a abrirla Que chulada Muy bien, la idea de esto es Ay que graciosa esta goma La idea de esto es completar esto Hoy empezamos con Magikarp Después abrimos las otras cuatro Magikarp Que nos trae Una monedota de Pikachu Chula esta moneda Monedita También tenemos Con esto vamos a armar después No se como se lo dice Pero vamos a armar Esa imagen completa Nos traen uno Y dos Ah, un poco de 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 No puedo creer que nos haya salido Mentira Me lo cuentan Y no me la creo Había visto que en las cajas de Squirtle Había estado saliendo buenos hits Y mira nomás Lo que me sale Un código Ok, un tía de fuego Un jugador a Sol Rock Spark Se ve, si se ve Pikachu Squirtle Spinnerack Un Windford Un Larvitar Un Onix Rivers Creo que si Ya la tengo Es Ian Rivers Y Un Blizzy Raro Dime quien te necesita Bro Vamos a poner esto Última sobre Vamos a cortar También más suerte Código Dos, tres, cuatro Una tía De Pleitos Y Amphesant Caramero raro Camerook Spartul Windford Larvitar Un Numel Bulbasaur Un Slowbro Reverse Y nos despedimos Con un Buuuu Casi la rompo Ah, quien la necesita Madrita carta Cosita hermosa Cosita preciosa Un tecochito de papá Digo Espero que les haya gustado El video Muchachos Con esto terminamos Si te gustó el contenido Espero que me lo apoyes Que lo compartas Que le des un like Regalame tus comentarios Que te pareció el unboxing Espero que te haya gustado Si fue así Nos vemos en el siguiente muchacho Vamos a abrir las latitas Chao gente Cuídense Nos vemos Nos vemos Bu Tah Pues No 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 ¡Gracias!